J.K.L, Jack Cerrada, un poco de bachatita, yeah, yeah. He vuelto a vivir, señor, gracias a ti, mi alma reanera y dependo de ti, dependo de ti, y te amaré, señor, con el corazón, con toda mi alma, mi mente y mi fuerza, solo a ti, solo a ti, solo a ti, Jesús. Mi corazón, mi alma y fe están puestas en ti, oh Jesús. Gracias porque aunque yo te fallo, tú estás conmigo como fiel amigo y consolador. Te amo, señor, te amo, señor. No ha sido fácil el camino, pero ha sido tú la lumbre, eres mi destino. No es la suerte, es tu compañía, es tu presencia que me llena cada día, que me llena cada día. Te amo, señor, gracias a ti, mi alma reanera y dependo de ti, dependo de ti, dependo de ti, y te amaré, señor, con el corazón, con toda mi alma, mi mente y mi fuerza, solo a ti, solo a ti, solo a ti, Jesús. Tú me haces vivir, tú me haces sentir experiencias hermosas, llorar de alegría y gozo, ver tu verdad y vivir para ti, expresando en canción sobre tu hermosura y tu gran amor. Poder expresar que tú vives en mí, que yo llevo mi vida proyectada en ti, que yo llevo mi vida proyectada en ti. Me vuelvo a vivir, señor, gracias a ti, gracias a ti. Me vuelvo a vivir, señor, gracias a ti, mi alma reanera y dependo de ti, dependo de ti, dependo de ti. Y te amaré, señor, con el corazón, con toda mi alma, mi mente y mi fuerza, solo a ti, solo a ti, solo a ti, Jesús.